Se niega a aceptar la trágica noticia que ya Pacheco, como era conocido en la comunidad de Salaya, Santiago, abandonó el mundo de los vivos. Adolfo Reyes, primo del pelotero, relata como Lima mostraba interés por el béisbol cuando apenas era un niño. Se desarrolló como béisbolista, o que la fuerza de su brazo estuvo en esas matas de mango que podemos observar al fondo. Ahí fue que fue criando la fuerza de su brazo. El señor Francisco Rodríguez, padre de José, pide fortaleza a Dios para sobrellevar esta enorme pérdida. Pero ese es el más viejo, esa es la luz, el amor, la alegría de la carne. El dolor toca las puertas de las Águilas Ibaeñas, equipo con el cual puso a vibrar a miles de fanáticos que disfrutaban de sus ocurrencias en el Estadio Cibao, lugar donde recibirá el último adiós antes de ser llevado a su eterna morada en el cementerio de la comunidad de Las Charcas. Si no que hemos perdido un gran ser humano, una persona que como su padre bien lo dijo, no solamente era todo allá en su familia, sino que era un hombre que se entregaba a una causa. Mientras tanto, familias y fanáticos esperan el cadáver del popular deportista que será traído desde Estados Unidos en las próximas horas. Quienes conocieron al Mambo destacan los valores de un muchacho, el cual a base de esfuerzo logró triunfar en el deporte y darle una mejor vida a su familia. Podrá haber otro ser humano igual a José Lima, pero un corazón y una bondad como la de José Lima, creo que no la hay en el mundo. Para mí era un hombre que detrás de toda esa chercha y esas cosas había un gran corazón, un corazón valiente. Un ídolo, no es porque es mío, pero tenía un corazón de grande, corazón limpio, divino, un amor, un amor. Ahí no, nunca conoció la palabra no. Él no sabía decir que no. Y al que no le guste, que se mude. Y dice... Ay, yo estoy sufriendo, estoy sufriendo mucho. Ay, yo estoy sufriendo, estoy sufriendo mucho. Ay, porque perdieron todos los aguiluchos. Ay, Dios. Ay, porque perdieron todos los aguiluchos. Ay, que tirirí, 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 ay, que tirirí. Ay, que tirirí, ay, que tirirí, ay, que tirirí, ay. Y si yo me encontro, a que no me haya. Ay, y si yo me encontro, dentro de la malla. Oye, Brasil. Oye, Brasil.